Son imágenes que difícilmente se olvidarán. Los incendios forestales del año 2017 generaron grandes pérdidas para el sector, un daño que costará borrar, especialmente a los empresarios más chicos. Expertos internacionales en esta materia se reunieron en la Universidad de Talca y compartieron su experiencia. Recalcaron lo importante de la asociatividad para este rubro, sobre todo bajo situaciones adversas. Por supuesto que ha sido muy importante y en realidad también esta asociación ha desarrollado la confianza y ha desarrollado los lazos y la manera de trabajar. Ellos ya están súper acostumbrados a hacerlo, en la manera que lo tienen bastante internalizado. No solo es clave tener internalizada la asociatividad, también hay más factores. Algo que es fundamental son las redes de trabajo que ellos tienen entre los productores, los dueños. Esas redes de contacto son fundamentales al momento de poder responder a cualquiera de estos inconvenientes como los incendios forestales. Sin ir muy lejos, en Perú también aplican estas estrategias, implementadas con fuerza hace un par de años. Es mucho más fácil porque ellos tienen sus reuniones periódicas y no siempre tiene que estar la autoridad forestal presente. Las autoridades locales asumen el papel de transmitir qué es lo que no deben hacer para que ocurran los incendios forestales en mi país. Desde el Instituto Forestal, organizador de este evento, junto a CONAF, se explicó que con la subdivisión de predios cada vez es más difícil capacitar a miles de personas. Bajo figuras asociativas eso se facilita. Se facilita la comercialización de los productos, la negociación en los mercados, una mayor cuantificación de la oferta. Es decir, por todos los lados esto tiene ventajas. Por eso dicen, son claves los ejemplos internacionales, pese a que hace algunos años en Chile hubo fracasos con las cooperativas. La forma que creemos nosotros que podemos revitalizar este mundo tiene que ver con hacer ejemplos y desde ese punto de vista en Chile sí tenemos ejemplos de pequeñas, medianas y grandes cooperativas que finalmente podemos aprender de ellas. Hoy día existe, digamos, tecnología que permite transparentar todo lo que significan los procesos, digamos, administrativos, todo lo que significa el manejo de las platas. Para algunos aún falta mucho por avanzar en materia de asociatividad. Faltan leyes que impulsen la asociatividad y por otro lado falta un cambio cultural en nosotros. Nosotros somos muy egoístas, nos interesa crecer a nosotros, pero no nos interesa mucho lo que le pasa al vecino. Diversas miradas para un tema de alto interés. Así quedó demostrado en esta actividad con balance más que positivo. Fue un seminario que diría yo que de las diferentes miradas se pudo hacer un resumen. finalmente se pudo concluir que hay que seguir trabajando en esto, hay que avanzar, estamos en paso a mitad de camino, digamos, y se pueden hacer cosas importantes en cuanto a asociatividad, sobre todo en el sector forestal. Por eso fue importante rescatar experiencias internacionales con un seminario que se replicó en distintos puntos de Chile.